Hola, buenos días a todos los que se empiezan a sumar a este vivo. A ver si de a poquito va entrando gente a las redes de cultura. Bienvenidos a todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Maru y en unos minutitos vamos a empezar. Hola a todos. Buen día. Un debate. Hola, Javier. Bueno, gracias a todos los que se están sumando. Este vivo forma parte de un programa organizado por la Municipalidad de Rosario, en conjunto con la Universidad Nacional de Rosario también, que se llama Ciudades Más Humanas. Es una plataforma de debate colectivo en donde se llaman a voces de la ciudad, del país y del mundo, para repensar estas ciudades más humanas en las que queremos habitar, estas ciudades que se van transformando con esta pandemia y esta crisis sanitaria mundial. Y bueno, estoy aceptando ver hoy. Así que bueno, este programa de la Municipalidad tiene distintos formatos. Este formato es el vivo desde las redes de cultura. Hola, Mario. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Muy bien. Les estaba contando a la audiencia de qué trata un poco este programa de Ciudades Más Humanas y los formatos diferentes que tiene. Hoy, con Mario, vamos a estar en vivo desde las redes de cultura, pero también los jueves, a través de la plataforma Zoom, hay seminarios y debates excelentes. El jueves pasado tuvimos a Chiqui González. Bueno, y así que los aliento a que se fijen también en el programa que está disponible en la web de Cultura de Rosario para que chequen todas las actividades. Y bueno, arrancamos. Primero, presentarme a mí. Mi nombre es Maru Ibáñez y soy la voz detrás de una cuenta de Instagram, que se llama Mamá Rosarien. Para los que no la conocen, es una cuenta de difusión de actividades culturales para hacer en Rosario, en familia, y en Rosario y en los alrededores también. Y bueno, que arrancó hace un año y medio casi, recorriendo los centros culturales, museos, bibliotecas, y todos los espacios dedicados a la familia de la ciudad de Rosario, y a compartirlos a través de mi cuenta de Instagram. Y hoy, junto a mi co-equiper, Mario Raimondi, quien es el cofundador y director ejecutivo de la Fundación El Desafío, vamos a estar hablando sobre estas ciudades que queremos habitar. Así que bueno, saludo a Mario si querés hacer una mini presentación de vos, de tu proyecto y de la fundación, para que te conozcan a vos y a todo lo que están haciendo. Bueno, buenos días a todos, y gracias por la invitación, Maru, y la Secretaría de Cultura. La verdad que muy linda la iniciativa. Mi historia viene del... yo soy un exjugador de hockey, entrenador de hockey. A los 25 años me fui a vivir a Holanda y trabajé en marketing, en una empresa deportiva. Y después, en el 2001, luego de la gran crisis junto a un holandés, Joren Güemmenhove, fundamos, empezamos a diseñar y a crear la Fundación El Desafío, que existe en la ciudad de Rosario desde el 2004, y trabajamos con jóvenes en situación de pobreza en la zona sur de la ciudad, con programas de desarrollo juvenil. Y también trabajamos en el empoderamiento de la ciudadanía para tenerla más activa y con herramientas para proponer soluciones a los problemas que arrastramos desde hace años en nuestro país. Así que bueno, dentro de ese eje hacemos muchas cosas. Tenemos programas con más de 120 chicos entre 7 y 18 años de edad, que utilizan arte, creatividad, deporte, música, danza, no sé, coding, muchas actividades distintas, y lo que buscamos es el desarrollo de habilidades blandas. Y después tenemos programas de ciudadanía como intervenciones urbanas, como son las minibibliotecas públicas que hay en la ciudad, hay una red de 13 minibibliotecas públicas, y esa es una iniciativa nuestra. Tenemos un laboratorio de movilidad urbana también, y tenemos un festival que se llama Festival Ciudades Felices, todos los años para hablar y conversar sobre cómo queremos vivir y habitar en las ciudades, que es lo que nos trae hoy aquí. Sí, bueno, yo estuve el año pasado en el festival como espectadora, y la verdad es que estuvo genial, y creo que, nada, valoro sobre todo la iniciativa de la municipalidad, de convocarnos a nosotros dos, que somos de alguna manera voces plurales, pero a la vez externas, mi proyecto es un poco más autogestivo, y tiene que ver con, bueno, la construcción de una comunidad digital de familias, pero que al haberse transformado en realmente una comunidad, yo siento que a la vez puedo ser como ese nexo entre las necesidades de la comunidad y un organismo público, y en tu caso es un poco lo mismo también, porque vos desde el lado de una fundación podés tener esa escucha de las necesidades de esos jóvenes de esa franja etaria que es tan importante. Así que, bueno, nada, tu laburo es maravilloso, y para mí un placer estar hablando con vos hoy. Y, bueno, pensando, bueno, mi mínima introducción a mi proyecto, y tal vez para los que no lo conocen, mi nombre en Instagram es Mamá Rosarien, y es una mezcla entre Mamá Rosarina y Parisina, Parisien, porque viví seis años en Francia, en París, mi hija nació allá, y volví desde hace dos años a Rosario, un poquito más, dos años y medio ya, y cuando llegué a la ciudad me encontré con una ciudad que tenía un abanico de posibilidades y de programas que tenían que ver con infancia, que eran descomunales, y yo con una mirada un poco de turista, porque si bien yo ya había vivido en Rosario, fue redescubrirla después de una experiencia de vivir muchos años en el exterior, y redescubrirla a través de los ojos de mi hija, que también es toda una novedad. Fui comenzando a descubrir, bueno, desde museos, bibliotecas, paseos, centros culturales, con mi hija, poniendo el cuerpo en ese lugar y comunicándolo de esa manera. Entonces, bueno, creé esta cuenta de Instagram, en donde voy publicando lugares o recorridos para hacer en Rosario, de una manera muy personal. Y creo que eso también está buenísimo, porque, digamos, mi manera de comunicar es realmente la experiencia, es poner el cuerpo en ese lugar y contarlo desde ese lugar, que es diferente, ni mejor ni peor, solo que es diferente a lo que puede ser la manera de comunicar de otros organismos, digamos, locales. Y esta comunidad empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y a alimentarse. En primer lugar, porque confiaron en mis recomendaciones y empezaron a hacerla, y en segundo lugar, porque también todos estos miembros de la comunidad me empezaron a recomendar a mí cosas para hacer, y lugares a los que yo podía ir. Entonces, es realmente una comunidad virtual, creada y gestada en Rosario, pero siempre con una mirada, digamos, en otras ciudades del mundo. Y yo me inspiro mucho también en eso. Y creo que compartimos los dos esa mirada, de tener una mirada local de nuestra ciudad, pero inspirados en lo que pasa en otras ciudades del mundo. ¿Y cómo fue...? Ah, perdón, dale. No, ¿cómo fue qué? No, digo, yo también viví 10 años en los Países Bajos, y volví en el 2011. Ahora me estaría mudando de nuevo a los Países Bajos. De hecho, tenía vuelo el 17 de marzo, el momento que Argentina cerró la frontera. Pero me pregunto cómo fue esa vuelta tuya, después de vivir 6 años en París, de redescubrir la ciudad, como vos decís, y de ver un montón de cosas que quizá antes, como ciudadanos, viviendo acá, se nos pasaban, y también viendo todo el potencial que tiene la ciudad, y que por ahí, no sé, a mí particularmente me pasó, es decir, todo esto que se avanzó está buenísimo, y mirá las cosas que tenemos al alcance de la mano, para que la ciudad se potencie y la aproveche, y por ahí falta ese empujoncito final, que vos decís, oh, qué lástima, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos eso? Para mí, Rosario es una ciudad elegida. Yo siempre lo digo, que tuve el privilegio de poder elegir en qué ciudad criara a mi hija. Entonces, para mí, Rosario es una ciudad elegida entre muchas, porque por mi profesión, yo soy científica, digamos, de formación, tuve la posibilidad de vivir en muchos lugares, y de poder trabajar en diferentes países. Entonces, para mí, Rosario es una ciudad elegida. Entonces, y eso me parece que está bueno siempre tenerlo en mente, porque yo tuve el privilegio de vivir en otros lugares, pero tener siempre en mente eso, de pensar y repensar, ¿esta es realmente la ciudad en la que queremos vivir? ¿Por qué? Para mí, ¿qué cosas tiene que tener una ciudad para que yo la elija? Y eso yo siempre lo tuve en mente. Y bueno, y me la jugué viniendo a Rosario en un contexto, digamos, también desde el marco científico. Yo llegué en el 2016. Sí, 2016. Entonces, bueno, fue una apuesta importante. Pero siempre recalco eso, que yo en Rosario me sentí muy bienvenida. Y eso no lo he notado en otras ciudades en las que viví. Y sobre todo porque creo, y esto es real, que en Rosario tuve yo, al menos yo, muchos espacios de participación. Desde que yo llegué, por ejemplo, participé en iniciativas municipales de participación ciudadana, participé de un rosariotón, pude presentarme subsidios para proyectos culturales. Entonces, eso creo que es súper importante, porque es una ciudad que de alguna manera, yo, que soy una ciudadana común y corriente, me sentí siempre parte de esta ciudad a nivel cultural. Para mí eso es fundamental. Y creo que eso nos da pie como para hablar de qué cosas queremos nosotros que tengan estas ciudades más humanas en las que nosotros queremos habitar. Y la participación creo que es fundamental, al menos desde mi visión, y pensarnos como una comunidad que sea una usina de ideas, digamos, que sea un pensamiento colectivo en donde entre todos podamos pensar qué cosas queremos en nuestra ciudad, qué cosas no, que también es importante. Y creo que para mí, retomando lo que vos decías, la misión de Mamá Rosarín en una primera etapa, vamos a decirlo, fue como dar a conocer todas las cosas que había en la ciudad. Que para mí ya es un montón, porque había un montón de cosas que la gente de verdad no conocía. Entonces, para mí, eso es un objetivo que se está cumpliendo, porque yo lo veo, que un montón de gente me dice, descubrí tal biblioteca porque vos la mostraste, me animé a ir a un museo con un niño pequeño porque vos lo hiciste. Para mí eso ya está buenísimo. Pero ahora estamos en una segunda etapa. Ok, hay un montón de cosas en la ciudad, las conocemos, están buenísimas. ¿Qué otras queremos que haya? O ¿qué otras posibilidades o qué otras cosas queremos que haya en los espacios públicos que ya tenemos? Y entonces hablar de eso, de participación y de espacio público. Y aún en este contexto de pandemia, en donde a veces sentimos que ese momento de volver al espacio público no va a llegar, pero va a llegar, diferente tal vez a lo que conocíamos antes, pero va a llegar. Entonces está buenísimo que pensemos esto, ¿qué te parece a vos? ¿Qué otras cosas podemos imaginar en estos espacios públicos ya existentes? Y en esto te hago la pregunta a vos que tenés mayor experiencia en esta franja etaria que vos decías entre 7 y 18 años, que en realidad la mayoría de la población en Latinoamérica tiene menos de 30 años. Por lo tanto, la mayor cantidad de gente que habita estas ciudades son jóvenes. Entonces, ¿cómo pensar estos espacios públicos en estas ciudades pensando en esta generación que son hoy en día prácticamente nativos digitales? ¿Cuál es? ¿Qué desafío vos pensás? ¿Cómo podemos acercarlos a estos espacios públicos que logren apropiarse de ellos? ¿Y por dónde viene el cambio? ¿Qué es lo que pensás? Bueno, es una pregunta re amplia, ¿no? Yo te escuchaba hablar y también pienso, viste, las distintas sensaciones que tenemos cada uno y cómo percibimos la ciudad, qué es eso que nos hace elegir el lugar que vivimos o no y qué tanta libertad tenemos para hacer esa elección. porque en esa elección significa que tuvimos el privilegio de elegir. Yo creo que, bueno, yo por el laburo que hago, te imaginas, hoy el 52% de los chicos menores de 14 años en Argentina están en situación de pobreza. 52% de los jóvenes menores de 14 años es un número enorme, estamos hablando de más o menos 3 millones y medio de niños y niñas que están viviendo sin acceso a las condiciones y necesidades básicas y cómo eso afecta a su desarrollo, sus posibilidades de crecimiento, que por supuesto hay un tema ahí de dignidad humana que ocuparse y de derechos, pero también a nivel estratégico si uno pensara en un país que quiere progresar, que quiere prosperar, que quiere avanzar, vos necesitás de todas las mentes y todos los ciudadanos y de todos esos talentos. Entonces, 3 millones y medio de jóvenes que sabemos que la van a tener muy difícil para desarrollarse es una pérdida para todo el país, no es nada más un tema de dignidad humana. Y en eso pienso, bueno, a ver, ¿qué tendría que tener qué condiciones deberíamos crear en las ciudades para lograr esto que vos decís? Creo que hay varios factores. Primero, la ciudad tiene que ser inclusiva. Y al decir esto, no hablo únicamente de un tema de abrazar la diversidad de todas las personas, sino también de diseñarla con una mirada inclusiva. Hoy la ciudad es, en general, no solo de Rosario, pero la ciudad en los últimos años han sido diseñadas, como dice un urbanista muy conocido que se llama Guillermo Piñalosa, han sido diseñadas como si todos tuviéramos 30 años y fuéramos atléticos. Y no fuéramos ni miope ni con ningún problema de visión. Totalmente, totalmente. Y eso, evidentemente, ¿qué es lo que impide? Eso impide que vos te muevas por la ciudad. Y ahí entramos en un tema de movilidad que está en el tapete de hace mucho tiempo. Los jóvenes, la única manera autónoma e independiente que tienen de moverse por la ciudad es caminando, andando en bicicleta o en transporte público si pueden pagarlo. Y muchas veces esas redes no están construidas como para que estos jóvenes se muevan. Nosotros tenemos una historia muy puntual. Hace unos años llevamos a un grupo de chicos del barrio La Lata, hacíamos una excursión al río Paraná y el monumento. Estoy hablando de chicos de 14, 15 años que viven en el barrio La Lata, están más o menos a 35 cuadras del río. Bueno, prácticamente el 80% de los chicos era la primera vez que iban a esa zona de la ciudad, era la primera vez que vivían el monumento y la primera vez que venían el río. ¿Y por qué era esto? Porque solos no se mueven, por más de que sea 35 cuadras. Entonces, la ciudad accesible, la ciudad inclusiva, me parece que es una clave en esto que queremos construir. Y después está también la ciudad, si queremos decirle, vibrante, la ciudad que sea vivible, que sea habitable, que nos dé felicidad en el espacio público, desde la cultura y demás. En Rosario tenemos fantásticos espacios públicos, tenemos parques hermosos cerca del río y demás, pero, y tenemos un alto índice de espacio verde por cantidad de habitantes. Pero quizá lo que tendríamos que mejorar en este punto es, bueno, a ver, la accesibilidad de esos espacios, a esos espacios, y la calidad de esos espacios. Hoy tenemos que pensar que una ciudad que realmente ayude al desarrollo juvenil en ese sentido, al desarrollo de todo el mundo, porque los espacios verdes son necesarios para todos, en términos de salud mental, de socialización, de todo. Pero de tenerlos a distancia caminable, a 300, 400 metros de cualquier barrio, tendría que haber un espacio público de calidad, donde yo pueda ir y juntarme a charlar con mis amigos, a tomar un mate, a jugar, a hacer lo que quiera hacer. Entonces, esas son algunas cosas que creo que tendríamos que pensar en Rosario. Bueno, de qué manera construimos eso y de qué manera también, Rosario, ayer charlábamos, ha hecho, hace muchos años, ha hecho fantásticos avances en términos de recuperación de espacio público, en términos de oferta laboral y demás. Y ahora, para mí, creo que tendríamos que dar otro nuevo salto de calidad y ponernos nuevos objetivos que nos hagan superarnos. En cierta forma, como no dormirnos en esos laureles, que están muy buenos, valorarlos, pero que nos empujen a decir, che, podemos hacerlo mucho mejor que esto también. No sé vos cómo lo ves eso, qué vos verías que tendríamos que agregar en este punto para la ciudad. Sí, yo tengo una visión muy parecida a la tuya, sobre todo en términos de accesibilidad. A mí me pasa, por ejemplo, que yo vivo en el centro de la ciudad, entonces muchos de los espacios verdes puedo acceder caminando. Pero aún así, yo, una persona que no tiene ningún impedimento físico, muchas veces me he encontrado con imposibilidad de acceder porque tal vez cuando uno tiene un niño pequeño tenés que acceder con un cochecito y no tenés una rampa para subir porque no está delimitada una senda petonal por donde cruzar. Bueno, en ese sentido hay muchísimas cosas para mejorar y en el tema de los espacios verdes es tal cual como vos decís. Para mí, la clave es que ese espacio verde tiene que estar a una distancia caminable de tu casa. Y en especial porque yo, pensando en las infancias, digamos, y pensando en lo que fue también mi infancia, y pensar en el tema de la autonomía, que para mí algo que es fundamental es criar hijos que puedan ser autónomos en donde en una determinada edad yo pueda saber que puede ir a un espacio público a jugar con sus amigos del barrio caminando. Y que no, y yo estar tranquila y saber que ese espacio existe. Entonces, eso también hay que cuidarlo y que ese espacio sea de calidad, por supuesto. Invito, ya que estamos a la audiencia, si quieren hacer preguntas, sumar preguntas al debate, son bienvenidas porque las estamos viendo así que, acá nos dicen que sí, fundamental descentralizar los espacios verdes. Entonces, darlos a conocer en un primer lugar que ya es fundamental, a mí me pasó, por ejemplo, con el Bosque de los Constituyentes, que es un lugar alucinante en la zona norte de la ciudad, en Fisherton, y que, o sea, de verdad, había muchísima gente que vivía al lado y que no lo conocía. Y Fisherton es un lugar dentro de todo residencial donde uno, bueno, uno cree que la gente tiene un poco más de espacio verde que en el centro, donde vivimos en edificios, en departamentos, pero aún así no iba en ese lugar. Y lo que yo quiero recalcar es que el espacio público es un territorio de aprendizaje completamente diferente al que nosotros podamos tener en el patio de nuestra casa. Y que eso es fundamental. Habla de un territorio que es distinto a lo que es un espacio público. El espacio público es el parque, la plaza, el banco, el territorio son los vínculos, son las personas que asisten a ese lugar y el aprendizaje que podemos tener gracias al contacto con esas personas que están en ese mismo lugar, en ese mismo espacio. Entonces, creo que también hay que descentramar un poco eso. Descentralizar los espacios públicos es fundamental. Pero después, tener esa idea en mente que esos espacios públicos son un territorio de aprendizaje. Y ahí, bueno, justamente quiero ilvanar un poco con educación y con cultura que eso es algo que también me interesa preguntarte porque vos estás justamente muy involucrado en el tema y tocando un poco lo que es la actualidad y en estos tiempos de pandemia en donde de alguna manera la educación de las escuelas, de los educadores, se traslada a los hogares y las madres y los padres nos transformamos de alguna manera en ese eje fundamental de la educación y nuestras casas. No sé, quería pensar, pensando en todos los talleres y las formaciones que ustedes dan en el desafío, ¿cómo hicieron o de qué manera si pudieron articularlos para que estos espacios de formación sigan continuando en tiempos de pandemia? Si eso se pudo establecer o no, porque pensando en estas condiciones es donde se notan las desigualdades mayores sobre todo en términos tecnológicos. Una familia que tiene cuatro hijos y con suerte un celular con conexión a internet es imposible que pueda sostener todo lo que la educación formal de la escuela pretende porque con un celular con internet y cinco hijos es imposible y tal vez, no sé, si tienen una computadora es la misma computadora que utilizan sus padres para trabajar. Entonces, esta es la pregunta, ¿cómo en este contexto de pandemia en donde la educación pasó a ser netamente virtual, ¿de qué manera ustedes pudieron o no pasar toda esta educación a la virtualidad y cuáles son las mayores dificultades que encuentran y bueno, y si de alguna manera las pudieron empezar a resolver? Uf, mirá, qué pregunta que podría estar hablando tres horas. Bueno, voy a intentar ordenarla. Bueno, mirá, nosotros lo que hacemos en el desafío es trabajar en el desarrollo de habilidades blandas, que es algo cuando nosotros empezamos a hablar en el 2004, todos nos miraban con una cara media rara, como diciendo y ahora el mundo se debate y muchos países del mundo ya están, ya han hecho avances muy grandes en esa área de pensar en una educación más humana, en una educación que no sea, la educación ya no es más transferencia de conocimiento, la educación es pensamiento crítico, es nuestra capacidad de manejar contextos de incertidumbre, es nuestra capacidad para manejar la frustración, para comunicarnos de manera efectiva, para colaborar, para crear, para innovar, o sea, todas estas cosas que son habilidades blandas, que tienen que ver mucho también con la inteligencia emocional, somos seres emocionales y que los sistemas educativos desde la revolución industrial para esta parte ha creído de que todos los seres humanos nos educamos, aprendemos a un mismo ritmo y bajo una misma currícula y esto ha apartado a muchos de nosotros de pasiones y de nuestros propios intereses, yo en mi adolescencia yo fui un renegado de la educación formal, fui un muy mal alumno en la escuela secundaria y yo, mi interés era el deporte, yo jugaba al hockey y me la pasaba seis horas del día jugando al hockey y escuché hasta el hartazgo no te dediques al hockey no vas a vivir del hockey y como yo había gente que le gustaba el arte y había gente que le gustaba el teatro y había gente que le gustaba la música y le decían no hagas música no vas a vivir de la música no hagas arte no vas a vivir del arte y demás y tu recorrido era bueno yo termino la escuela primaria voy a la escuela secundaria termino la escuela secundaria voy a una universidad me recibo de alguna carrera y tengo un trabajo y esa es la trayectoria en el desafío tomamos exactamente un patrón distinto que es el desarrollo de habilidades blandas ahora te imaginas que para el desarrollo de habilidades blandas justamente el contacto humano lo blando el vínculo es elemental porque requiere de mucha empatía requiere de mucho mucho trabajo en el tiempo de mucho capital social que se va se va llevando a cabo entonces te imaginas en este contexto de pandemia si nosotros hemos dado soluciones virtuales como han intentado escuelas y todos los que trabajan con jóvenes estamos en en contacto pero por supuesto también sabemos que la tecnología tiene extremas limitaciones yo creo que esto no sé hasta qué punto lo vamos a poder sostener y ni que hablar que no es lo mismo creo que nuestra generación ha visto un boom tecnológico de las comunicaciones como ninguna otra y estamos hiper conectados y sin embargo también el mundo ve un aumento como nunca antes pese a que estamos mucho más conectados a través de la tecnología hay más ansiedad hay más depresión hay más soledad hay más enfermedad de salud mental hay más suicidios entonces estamos más conectados estamos más felices estamos humanamente relacionados y eso es una buena es una buena es una buena pregunta que me parece que en este contexto de pandemia ahora lo estamos notando todos esa falta la otra vez leí un artículo de la sed de piel decían que era la necesidad de tocar a una persona que obviamente desde hace dos meses estamos todos sin tocar a nadie a menos que vivamos con alguien y estemos pasando la cuarentena con alguien pero digo con nuestros amigos con nuestras familias sí, por ejemplo yo leí unas notas en España en donde los refugios de animales domésticos de perros, gatos se han vaciado porque toda la gente empezó a adoptar gatos, perros y justamente por lo que decís vos esa necesidad de tocar yo vivo solo no puedo más tocar a nadie bueno, al menos adoptar un perro adoptar un gato pero tiene que ver con algo tan visceral lo necesitamos y sí es así totalmente entonces creo que está muy bien el título de hoy viste y el título del ciclo ciudades humanas yo creo que tenemos que volver nosotros los problemas que tenemos en este momento en el mundo y los problemas que se nos vienen para mí no se resuelven con conocimiento duro con tecnología con eficiencia hay veces que estamos enamorados de la ciudad inteligente las cámaras todo se resuelve a través y creo que las soluciones no vienen por ese lado las soluciones vienen por ser más humanos por recuperar nuestra esencia emocional somos seres emocionales en donde la mayoría de las decisiones que tomamos son por emociones no son por razones lógicas y demás y esto lo hemos visto en todo en el diseño de las ciudades en problemas que arrastramos desde hace décadas que tenemos los conocimientos para resolverlo y decir ¿por qué no pasan las cosas? entonces ahí me gusta y te tiro una para que me comenten vos a ver cómo lo ves viste que se habla mucho del mundo este post pandemia que queremos crear y demás pero ¿qué crees vos que a nivel individual y colectivo tendríamos que resignar quizá que cambiar ¿cuáles son las cosas que realmente nosotros deberíamos hasta te diría sacrificar en pos de esa realidad mejor? el tiempo el tiempo post pandemia es para mí todavía un escenario de ficción lo podemos teorizar imaginar pero la verdad es que nadie está seguro yo estoy como en un momento de intervalo para mí esto es como un intervalo entre dos cosas una realidad anterior y una realidad posterior y para mí esto es un intervalo y lo estoy habitando como tal para no caer en tanta ansiedad de pensar cómo será pero bueno creo que lo que yo creo que es fundamental es una reconexión con la naturaleza porque eso también forma parte de nuestra esencia reconectar con lo natural pero con lo natural no quiero decir meterme adentro o sea escalar la concagua lo natural quiere decir las cosas que tienen que ver con lo humano con nuestro ser humano y dentro de lo que es natural es apuntar a todo lo que tenga que ver con el cuidado de un planeta de un medio ambiente en donde nosotros vivimos que dependemos exclusivamente de él entonces en un tiempo post pandemia yo creo que lo fundamental es eso revisar nuestros consumos la manera en que consumimos qué consumimos por qué por qué nos sentimos tan arrebatados por lo que es el consumo de qué manera lo hacemos qué desechos generamos eso para mí es fundamental las ciudades más humanas tienen que hablar de los desechos pero no sólo de cómo reciclamos cómo recuperamos porque digamos el mejor desecho que existe es el que no se genera entonces trabajar en eso en cómo o sea sí trabajar en cómo reciclar cómo reutilizar y cómo recuperar fundamental pero por otro lado es pensar en qué por qué estamos generando un desecho o sea no generemos un desecho de qué manera lo hacemos cómo reducimos esa cantidad de desechos que para mí eso es fundamental y el contacto con la naturaleza y en especial con nuestro ecosistema empezando por lo local vivimos en Rosario a como vos decías 10 minutos de lancha de uno de los humedales más grandes del mundo lo conocemos realmente o sea yo creo que que forma parte de algo que debemos poder acceder a él porque forma parte de nuestra historia forma parte de nuestro entorno nosotros caminamos y las aves que vemos acá las plantas que crecen no crecen porque las plantamos es porque estamos dentro de un ecosistema natural muchísimo más grande entonces para mí eso es fundamental fundamental que tengamos esa conexión y yo creo que una ciudad más humana también tiene que pensar en eso cómo conectarnos a nosotros las personas que vivimos acá en la ciudad con tanta gente cómo de alguna manera facilitarnos ese entorno con la naturaleza y cuando empiezo pienso en los espacios verdes pienso que muchas veces hacemos mucho hincapié en la accesibilidad no sé en los juegos para los niños que tenga iluminación que esté limpio pero muchas veces no nos cuestionamos en ese entorno natural qué es ese verde que nosotros queremos ver queremos ver no sé palmeras plantadas hermosas divinas o el árbol que más sombra dé o realmente podemos pensar en entornos naturales que tengan que ver con la flora y con la fauna de nuestra región que podamos dejar que la naturaleza avance en esos espacios para mí eso me parece fundamental en una ciudad más humana porque el contacto con la naturaleza sana y nos conecta con lo más interno nuestro o al menos en mi caso yo te escuchaba hablar a vos de la educación y de los mandatos y de los estereotipos y me acordaba de mi infancia yo soy la chica banderada de la escuela la que diez en todo ¿me entendés? yo era al revés no, yo era banderada perfecto y yo cuando yo amaba hacer deporte yo jugué al hockey muchos años también amaba hacer deportes amaba los idiomas y cuando terminé iba por ahí profesor de educación física algún idioma venía por este lado pero mirá si la banderada de la escuela va a estudiar educación física que la educación física era para los vagos ¿me entendés? que quería estar todo el día jugando al fútbol entonces digo qué importante de poner esto de nuevo sobre la mesa y pensar cómo también nosotros como ahora yo me pienso como adulto bajamos esos mandatos a los chicos el inteligente tiene que estudiar ingeniería no sé qué y el que está todo el día en el campito bueno sí, ok ese puede estudiar fútbol ¿me entendés? eso me parece fundamental y en eso pienso como el rol educador que pueden tener todos estos espacios que van por fuera de la educación formal y de ese núcleo más duro y en eso pienso en museos en bibliotecas y pensando un poco en estos tiempos de pandemia y leyendo sobre qué está pasando ahora por ejemplo unos datos que a mí me parecieron terribles fue que los grandes museos del mundo que tienen todos estos departamentos de educación obviamente que hicieron reducción de personal porque los museos están cerrados porque no tienen ingresos y el primer recorte que hicieron fue justamente el de educación todos los museos del mundo están recortando en educación justamente en las personas que trabajan para educación de los museos que la mayoría de ellos no están contratados que son contratos informales y yo digo ¿cómo puede ser que en este contexto eso sea lo que lo que se está recortando que me parece me parece terrible y bueno pensar en eso ¿cómo cómo linkeamos cultura y educación cómo coordinamos artistas con educadores futbolistas con educadores o sea ¿cómo empezar a atender esa red y cómo empezar a unir estos actores que muchas veces están en las antípodas y bueno espacios como el tuyo me parecen me parecen fundamentales bueno ahí no sé para intentar darle un poco aún más profundidad a lo que estás diciendo ¿cómo sería la ciudad educadora? porque viste que creemos tenemos también todos nosotros tenemos como la idea o el estereotipo de que el educador es el docente y la educación pasa en ciertos espacios por supuesto que el docente es un educador pero creo que todos los ciudadanos tenemos que entender que estamos educando y que toda una sociedad que un niño necesita de toda una sociedad para ser educado y ahí si lo miro en términos de la ciudad todo lo que pasa en el espacio público le está dando un mensaje le está dando enseñanzas o no a toda la infancia y toda la juventud entonces en el momento de que yo veo salgo a caminar con mi sobrinito que tiene 5 años y que es extremadamente curioso y no puedo pasar por una línea peatonal o veo que una rampa para una persona en silla de rueda está totalmente bloqueada o que a la salida de los colegios hay doble y triple fila haciendo un caos terrible y que bueno todo esto son mensajes que nosotros le estamos dando y que estamos educando a esos a esos chicos para el futuro que vuelvo sobre lo anterior le estamos diciendo de que la inclusión es importante le estamos diciendo que tenemos que pensar en los niños en los adultos mayores en las personas más vulnerables una persona con una silla de rueda y demás entonces en ese sentido creo que todos tenemos que recuperar la idea de que todo lo que nosotros hacemos también está educando por más de que no seamos conscientes de ello yo cuando volví a Rosario en Holanda tienen pese a que están por debajo de la línea del nivel del mar y están rodeados de agua los holandeses tienen un cuidado por el agua que yo no te puedo explicar todas las casas tienen contadores como nosotros tenemos de gas y de electricidad todos tienen contadores del consumo de agua el cuidado es terrible y yo volví a Rosario y estaba asombrado y horrorizado por todas las mañanas salir y ver como los porteros de los institutos juegan con la manguera y destinan millones de miles de litros de agua un niño que ve eso está recibiendo un mensaje muy fuerte en un momento de la humanidad que tenemos que cuidar los recursos naturales como nunca antes que tenemos que ocuparnos del medio ambiente otra cosa que yo veo que es muy fuerte es suponente cuando se barre la vereda que salen los frentistas a barrer la vereda y barrer la vereda significa en la mayoría de los casos también he visto alguna otra gente que lo hace bien pero es voy juntando la basura hasta el costado y lo tiro del cordón para abajo y que venga lo arrendero no es juntarlo en una bolsa es como decir bueno yo tengo un problema y se lo tiro otro el problema y eso para mí son mensajes extremadamente fuertes en el momento de que creamos ciudadanía que creamos convivencia que creamos cohesión social no existe ninguna sociedad que sea funcional en donde estemos desintegrados socialmente donde yo no pueda hablar con el vecino de una manera cordial y que pueda pedirle ayuda y recibir ayuda que eso a mí me tocó vivirlo de vivir 10 años en los Países Bajos tu círculo de contención son tus vecinos son los primeros que te están apoyando son los primeros que te están dando una mano si no sé vino el cartero y a entregarte un paquete y no estaba se lo dejó al vecino y el vecino viene y te te dejaron esto y demás eso en la Argentina lo tenemos que recuperar y eso tiene que ver con los vínculos tiene que ver con ser más humanos tiene que ver con conocer al que vive al lado tiene que ver con la empatía que tenemos por el otro por ponernos en el lugar del otro sí justamente en estos contextos reconocer ese valor educador de la persona que convive con nosotros en nuestro barrio en nuestra cuadra recuerdo que el jueves Chiqui en su charla nos contaba de León Gieco cómo fue que él conoció un instrumento de música porque fue a una relojería con el padre a cambiar no sé la pila de un reloj y el relojero tenía un bandoneón y él se quedó obnubilado viendo el bandoneón y fue la primera vez que tocó un instrumento que vio un instrumento musical entonces digo nada esta comunidad que nos rodea estamos haciendo educación constantemente yo lo pienso en el quiosquero de la esquina de mi casa que paso todos los días enfrente al que le compro el diario revistita qué sé yo que no sé que le enseñó una canción a mi hija una canción que yo no conocía que no se lo hubiese enseñado entonces digo me parece que tener esto siempre en mente y en claro y quiero ilvanar con algo que tiene que ver justamente con este contexto de cómo yo quiero que esta ciudad sea más humana que nos cuidemos que creemos comunidad pero por otro lado en estos tiempos se ha establecido una especie de vigilancia que está bueno está reglamentada y por otro lado es necesaria en este contexto pero quiero pensar en eso cómo podemos hacer que esta vigilancia que estamos viviendo todos hoy en día en donde todos nos vigilamos y nos intentamos cuidar no se transforme en una especie de juicio o de no sé de salir a cazar brujas porque bueno es algo que yo al menos en este contexto a mí me está preocupando un poco cómo vamos a pensar estas ciudades en un futuro en donde necesariamente van a tener que estar más controladas y más vigiladas y cómo podemos hacerlo desde la ternura si se quiere ¿no? ¿qué pensás? Y creo que el desarrollo de empatía ahí es fundamental y también creo que tenemos que entender de que estamos al límite aparte de la pandemia convengamos que los argentinos vivimos con un nivel de estrés siempre muy alto si lo comparo con otro con lo que me tocó a mí por lo menos en los países bajos ¿no? siempre tenemos problemas económicos problemas políticos o sea esto viene de décadas el argentino es como que siempre está expuesto a mucho estrés y obviamente ahí baja nuestra paciencia y cuando baja nuestra paciencia se nos hace muy difícil ponernos en lugar del otro entonces hay muchas veces que supongo esto que vos bien decís como ha habido mucha gente viste que se ha quedado confinada en su casa pensando en su salud y en la de los demás haciendo un esfuerzo importante y de repente a los dos tres días dice yo miro por el balcón y veo un montón de gente qué les pasa pero en realidad tampoco sabemos de si esa gente que está afuera son trabajadores esenciales si tienen el permiso o no tienen el permiso lo primero que yo pienso si no tengo empatía es este otro está rompiendo las reglas y eso hace mella y va a ser la culpa de ese otro si yo me enfermo tal cual y eso hace mella en mí mismo porque bajo mis niveles de tolerancia y me pongo así con el dedo juzgador como bien vos decís entonces creo que tenemos que hacer ese ejercicio y esa gimnasia de ser más empáticos y de pensar siempre en el otro de una buena manera o sea vos las convicciones y los compromisos lo vas a demostrar en los momentos más difíciles no cuando todo está fantástico cuando pones vos a pruebas tus ideas y tus convicciones y cuando realmente estás ante un dilema y ante una situación difícil entonces me parece que este es el momento de hacer ejercicio de esa empatía a los argentinos nos encanta hacer gala y hablar de que somos extremadamente solidarios bueno fantástico pero la solidaridad no es nada más un tema puntual de un momento particular que ayudé no sé a un comedor comunitario ayudé juntando útiles o viste dándole juguete a los chicos en la vida no lo tenemos que sostener en los momentos más difíciles no en los momentos que yo me siento bien haciendo esa acción entonces me parece que volvemos a lo de antes necesitamos recuperar la humanidad recuperar nuestra esencia emocional desarrollar estas habilidades emocionales que son las que nos va a hacer creer en el otro confiar en el otro y eso es lo que al fin y al cabo nos va a sacar adelante totalmente pero bueno es mucho más fácil decirlo que hacerlo porque no sé vos cómo lo estás viviendo pero yo noto esta montaña rusa en lo individual emocional tengo días buenos tengo días malos tengo días que y eso también es algo que nos tenemos que contener entre todos no sé cómo lo verías vos que sos un influencer de que estás mucho en contacto con gente y que tenés ese termómetro y esa temperatura no tremendo de la gente sí tremendo cómo harías para estimularlo yo hago un ejercicio muy grande a nivel comunicacional yo trato de comunicar siempre nunca desde la prohibición a ver si se entiende yo muestro no sé que voy a las bibliotecas que voy a los museos que voy a los parques pero en ningún momento voy a comunicar ir al centro comercial es terrible o consumir determinada es terrible no hago un esfuerzo enorme en la manera de comunicar para para inspirar porque yo creo que el cambio viene por ahí bueno a lo mismo que con la alimentación o sea no me gusta ir y decirle a la gente no le des de comer tal cosa a tu hijo porque es veneno me gusta mostrar que yo compro acá en la feria de la ciudad o en la feria que está frente al gallardo no sé te va a inspirar más no se miraba Maru lo hace así tal vez o sea por ejemplo un ejemplo que te conté los otros días por teléfono y que fue el detonante y cómo arrancó mamá Rosarien fue que yo un día estaba Carmela mi hija tenía un año y medio era bebita estaba en la plaza San Martín había ido al museo gallardo con ella a la mañana para que vean los animales y después fui a la plaza San Martín que los que no son de Rosario si hay alguien bueno está al lado del museo gallardo a comer nada a las 11 de la mañana algo y en la mochila yo le había llevado a mi hija choclo hervido algo que para mí era completamente normal que mi hija coma choclo vivimos en Argentina productores mundiales de maíz para mí era algo lógico y yo saco el choclo en el medio de la plaza San Martín y la gente me empieza a mirar como pará ¿qué? ¿le estás dando un choclo a una nena de un año y medio ¿qué está pasando? yo dije bueno raro la gente me decía ay come choclo sí me refugio cerca de los huerteros de la plaza buscando como bueno un poco de complicidad y los huerteros iguales che ¿querés que te dé una galletita? no está bien come choclo la nena digo pero para mí es un para mí es un esfuerzo constante eso demostrar que de alguna manera podemos inspirar yo no voy a venir y decirte no compres galletitas a tus hijos porque es veneno porque no sé qué bueno mira no te voy a mostrar que yo cuando voy al museo en la mochila llevo un tupper con choclo o con garbanzos en lugar de llevar nada no sé un paquete de galletitas y algo que me encantó que estuve mirando en la página del desafío era que haces talleres que tienen que ver con cocina y con nutrición y creo que eso también es algo fundamental pensando en esas ciudades más humanas en donde podamos empezar a ser más conscientes de lo que consumimos y no solamente de lo que consumimos sino de cómo se produce lo que consumimos de qué manera quién lo produce y bueno me parece que está en la agenda y en la carpeta de este programa de ciudades más humanas de la municipalidad hablar de este tema pero te quería preguntar justamente por qué elegiste la nutrición y la cocina como uno de los ejes fundamentales de educación del desafío porque me parece innovador pero a la vez súper importante porque bueno nada las bases de una abuela de alimentación se sientan en la infancia y eso es indudable así que bueno te quería preguntar por eso porque me parece que también es otro tema re importante de ciudades más humanas pensar en la alimentación y en la soberanía alimenticia hago una aclaración que por ahí es obvia pero no es que o sea en el desafío somos un grupo somos un equipo te imaginas que no son cosas que nada más las decido yo así que se me prendió la varita todo esto es resultado de todo un trabajo en equipo y de años de aprender y de evaluar distintas cosas que funcionen que no pero el tema de la cocina y la nutrición nosotros lo vimos rápidamente como una oportunidad porque ¿qué pasa? los jóvenes que viven en situación de pobreza quizá no están desnutridos pero están malnutridos y esto obviamente tiene que ver con el acceso económico que tienen a qué tipo de alimento entonces nosotros veíamos mucho que su alimentación estaba muy basada en las harinas panes prácticamente nada de verduras todos productos ultraprocesados todos productos ultraprocesados y algo de proteína carnívora pero eso era todo el tema y después por supuesto mucha gaseosa eso es terrible la penetración de la coca cola es increíble en los jóvenes bueno entonces primero por un lado obvio que tenía que ver con bueno hay que cubrir las necesidades nutricionales pero para eso hay que inspirarlo a los chicos todo esto que vos decías yo me acuerdo nosotros en la fundación tenemos exactamente el mismo el mismo criterio creemos que hay que inspirar que hay que mostrar lo que puede ser y nunca comunicamos desde la necesidad o nunca va a haber viste a un a uno de nuestros chicos en una situación indigna de urgencia y demás que eso hago un paréntesis ahí también nos ha costado nos ha costado mucho porque y nos cuesta mucho porque también al mostrar cómo puede ser la gente piensa a veces de que uno no está en contacto con la realidad o que vos tenés todo resuelto porque claro no sé cómo le mostrar lo que puede ser y lo lindo bueno ustedes tienen todo resuelto no es el caso bueno pero eso al margen entonces tenía mucho que ver el programa con eso con inspirarlos a los chicos para que empiecen a recuperar esto que como bien vos decís la abuela la abuela era la que a casi todos o sea a mí yo me acuerdo mis abuelos siempre cocinaban y de ahí me interesé en la cocina y ahí a mí me encanta cocinar lo tomo como un hobby y me encanta probar innovar y después lo otro que era muy obvio era el tema de la creatividad la cocina es un excelente espacio es un excelente laboratorio es un laboratorio claro para innovar para crear para probar para cruzar y la cultura también está ahí totalmente atraviesa la cocina las costumbres la herencia la historia todo entonces claro nosotros lo tomamos de todos lados tenemos en nuestras manos la posibilidad de que los chicos abran su universo en cuanto la alimentación de que prueben otras cosas de que se acerquen a una comida más saludable de que entiendan como lo que comen también tiene influencia en todo su desarrollo en toda su salud y demás y tenemos la parte de estimular la creatividad desde el lado de bueno a ver vos para estimular la creatividad tenés que estar dispuesto primero tenés que estar dispuesto a probar y equivocarte no existe el fracaso en un proceso creativo que esa es una gran diferencia con el sistema educativo tradicional el sistema educativo tradicional nos ha siempre nos ha impuesto a decir che cuál es la pregunta la respuesta correcta viste o sea había una respuesta correcta y el fracaso era castigado bueno este espacio es totalmente lo contrario es un espacio donde sí nos vamos a equivocar vamos a fracasar y eso está buenísimo porque eso necesito para crear entonces así fue como los acercamos a ese programa que lo hicimos con con mucha inspiración y dijimos bueno para acercarlos tenemos que a los pibes porque obviamente vos en el momento que le decís a los chicos vamos a tener un programa de cocina y nutrición no le decís mira vamos a estar desarrollando hábitos saludables y vamos manejar la frutación vos le decís escúchame vamos a estar trabajando con los mejores las mejores recetas el mejor equipamiento yo te yo lo tengo que entusiasmar sí claro entonces lo hicimos con los primeros dos años lo hicimos con Rosario Cocina Ideas que eran los chefs de Rosario todos nucleados y los chicos iban por todos distintos toda la semana iban con un chef distinto de la ciudad entonces conocían no solo la parte técnica pero lo más interesante la parte de vincularse con esa persona que por ahí la veían en la tele o qué sé yo estaban en otros ámbitos y conocían sus historias de vida que era lo más interesante entonces así fue como después los pibes empezaron a interesar por la cocina y la nutrición y después ves que eso pasa a la familia y pasa a la comunidad es que contagia para mí lo fundamental es eso es contagiar e inspirar Mario nosotros podríamos estar cuántas horas hablando no sé horas no sé qué tan interesante es para la gente pero no nos quedan cinco minutos vos no te das cuenta pero pasó una hora hace una hora casi que estamos hablando así que nos quedan cinco minutos y se nos va a cortar el vivo así que te propongo que tratemos de hacer un pequeño cierre y de tratar de bueno de todo este debate y esta conversación que tuvimos intentar encontrar los puntos fundamentales de estas ciudades más humanas las pensamos en ciudades sigan sigan dice la gente bueno a ver si nos encontramos otro sábado y la seguimos pero perdón veo que yo he visto lo que he podido pero hay comentarios muy interesantes hay comentarios súper interesantes súper interesantes y que estaría bueno que después también supongo que desde la Secretaría de Cultura van a poder relevarlos y ponerlos nada colgarlos a la red ponerlos en YouTube nada pensar entonces ciudades más verdes una planificación urbana incluir a las infancias incluir a los adultos mayores pensar en el ambiente ciudades en contacto con la naturaleza ¿qué más hablamos? ciudades con historia ciudades con historia ciudades que estimulen los vínculos vos contás lo del quiosquero vos sabés que yo viví acá en Rosario en la esquina de La Prida y Mendoza hay un quiosco de diarios todas las mañanas todos los domingos a la mañana el señor que atiende el puesto de diarios saca el bandoneón y se pone a tocar yo no te puedo explicar la alegría y la felicidad que eso genera en todos los vecinos entonces estas pequeñas cosas que cada uno de nosotros puede hacer en la ciudad de darnos cuenta de ese rol que tenemos para dar un mensaje para educar para generar empatía para bajar los niveles de estrés de recuperarnos nosotros como agentes de cambio Miguel se llama el quiosquero mira acá te están diciendo Miguel se llama el quiosquero miren no sé vayan los domingos a la mañana el que no va a sentarse en un barcito es una experiencia relajante es bellísimo y participación ciudadana sentir esto de que estas ciudades más humanas son estas ciudades elegidas y que no somos unos simples habitantes que estamos acá por azar sino sentirnos parte involucrarnos estar en contacto con gente que inspira y que nos impulsa a seguir esto y bueno y este programa continúa además todas las semanas hay nuevos oradores nuevos debates así que los invitamos también a que se fijen en la web los jueves hay seminarios por Zoom y los sábados a la mañana este tipo de debates en vivo por Instagram sigan la programación de la Secretaría de Cultura yo particularmente agradecer primero que existan estos espacios porque ya que exista un programa de pensar ciudades más humanas me parece descomunal y agradecer obviamente a la Secretaría de Cultura y a la Universidad Nacional de habernos convocado a nosotros dos que creo que hemos hecho un buen equipo de debate y para los que les resultó interesante y lo quieren compartir con más gente me dicen de la Secretaría de Cultura que en breve esto va a estar en el canal de YouTube así que lo van a poder ver de nuevo o enviárselo a alguien que desee compartir toda esta información Bueno yo igualmente agradecerte a vos porque salió yo me sentí re cómodo agradecer a la Secretaría de Cultura comparto que la iniciativa de pensar ciudades más humanas es exactamente lo que necesitamos y debería ser una agenda de todos nosotros no solo de la Secretaría de Cultura cada uno de nosotros como ciudadanos volver a pensarnos con es la tarea para este fin de semana para todos los que están escuchando totalmente y en el momento que más que más cuesta es el momento para redoblar la apuesta entonces ahí seamos pacientes seamos empáticos hagamos contención al que está por ahí en un mal día y está quejándose bueno tratar de ayudarnos y contenernos que creo que eso es lo que nos va a hacer zafar de momentos muy difíciles los que tengamos que enfrentar así que bueno muchas gracias desde mi lado Maru bueno ya seguiremos esta charla espero en vivo en algún café de Rosario ojalá bueno querido un saludo grande saludos y gracias a todos los que se conectaron y bueno sigan el programa de Ciudades Más Humanas que recién empieza y se vienen cosas hermosas adiós chau chau chau